En ocasión a las próximas elecciones regionales, el alcalde Jorge David Pastrana presidió el sexto comité electoral, del cual participaron representantes de partidos y movimientos políticos presentes en el municipio de Sagún, delegados de la Personería, Registraduría y Policía Nacional. Durante el comité electoral se abordaron las siguientes temáticas. Socialización de la resolución 6455 del 2023, por medio de la cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario que se adelanta para determinar la posible inscripción irregular de seduras de ciudadanía y extranjería en el municipio de Sagún. Se abordó el tema de la distancia mínima entre los puestos de votación y los puestos de información por partidos y movimientos políticos. Para este punto se realizará un recorrido para establecer dichas distancias de acuerdo con la afluencia de votantes en cada punto. Algunos representantes manifestaron preocupación con el proceso de inscripción de cédulas, el cual únicamente debe ser para personas que hayan cambiado su lugar de residencia. Por otro lado, indicaron la inconformidad con la instalación excesiva de publicidad política, lo que podría definirse como contaminación visual, por lo cual pidieron a las autoridades verificar la situación. Finalmente, la Administración Municipal ratificó el compromiso de garantizar equidad en el proceso electoral para todos los partidos y movimientos políticos. En ese sentido, se adelantarán todas las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la normativa legal.